... Empezamos la sesión de la tarde, un poquito con retraso, pero no demasiado. Y empezamos la sesión con un trabajo, con un esfuerzo grupal, todos lo son, esta tarde. Un esfuerzo grupal encabezado por Josep Pique con gente que trabaja con él y gente que trabaja a su lado, que no es exactamente lo mismo. Josep Contreras, que no puede estar aquí hoy, pero que hizo la tesis doctoral conmigo, para variar. Y hizo la tesis buena, muy buena, sobre hazaña y Cataluña, que se convirtió en libro. Tuvo reconocimiento pertinente. Juan Pastrana, que hizo la tesis con Josep Pique. Y David Martínez Fiol, que también hizo la tesis conmigo, ya está puesta la colección. Y hizo la tesis muy brillante sobre el sindicato de funcionarios de la Generalitat en la etapa republicana. Y con el cual, justamente, está gente que aparecerá, pues, por ejemplo, en el PowerPoint mío con Mariona Lloret, etc., con Jaume Miravilles. Ahí están todos retratados como funcionarios de la Generalitat. Bien, van a trabajar un tema del cual ya se ha hablado esta mañana, pero se va a volver a hablar. Y se volverá a hablar más, que es el tema de la unión de nacionalidades. Y lo que van a hacer Josep Pique y David esta tarde, Juan y Josep no pueden estar, es la dinámica de la Llega, de la Llega regionalista, y la unión de nacionalidad, de Lozana. Allí, en la Casa Mesidor de Lozana. Y dicho lo cual, ya me callo. Muchas gracias. Tengo que decir que Josep Contreras no ha podido venir por motivos laborales. Joan Pastrana me llamó el otro día que tuvo un accidente pasando un paso cebra, se cayó y tiene un tobillo lesionado. Y David está aquí, afortunadamente, a mi lado. Hablaré yo, pero David realmente no solo ha trabajado a mi lado, sino que ha trabajado en estas dos ponencias de manera manifiesta. Y especialmente en la segunda, en gran parte, su aportación es muy sustancial. Pero como que a las cinco, Mariona y Enric, nos van a suceder, comienzo a hablar de la Llega regionalista, la unión de nacionalidades entre 1912 y 1919. El mapa que ha sido citado, hecho por Gabris en 1918. Ya hemos hablado de este mapa, pero posteriormente Arnau hablará de la unión de nacionalidades. Nosotros nos vamos a centrar en la vinculación que tenía la Llega regionalista y este señor, que es Puchica de Falc, un dirigente de la Llega regionalista, y Alfons Maceras, que era un discípulo de Ors y también vinculado a la Llega regionalista. Estamos en el periodo de la Belle Epoque, al que nuestro grupo de investigación ha dedicado una jornada y, de hecho, hemos escrito un poco sobre la Belle Epoque. Y para poner un poco el contexto, están surgiendo estos movimientos en un momento donde hay movimientos revolucionarios, como la Revolución Rusa de 1905, la Otomana de los jóvenes turcos del julio de 1908, la llamada Semana Trágica, y para mí, Revolución de julio de 1909, la Revolución Griega de 1909, aunque hay quien cuestione que sea una revolución, la Revolución Portuguesa de 1910, la Mexicana de 1910 a 1917 o 21, la China de 1911 a 1912, y todos estos movimientos revolucionarios, en gran parte se presentaban como democráticos, pero todos reivindicaban que eran movimientos populares o que pretendían tener una base popular. Estamos en un periodo en que el imperialismo está en su zenith, la famosa caricatura de Cecil Rhodes, el Imperio Británico, solo una tercera parte de las tierras emergidas y el control de todos los mares, y alguien que quiere imitar su ejemplo, la joven República Norteamericana, por cierto, también una república imperial, que estaba tomando ejemplo, por ejemplo, en Cuba, que cuando se independiza, no en el 98, sino en 1904, en su primera constitución, hay la enmienda Platt, por la cual los norteamericanos pueden intervenir en la isla siempre que consideren sus intereses amenazados. Es un periodo en que el imperialismo europeo y occidental se está expandiendo y, en cambio, el español está en franca decadencia. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los números. O no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los números. Y en ese periodo, era público notorio, como en esta caricatura de 1899, que las grandes potencias imperialistas hablaban mucho de paz, pero había quien hablaba que las diferentes discrepancias entre las potencias para mantener la hegemonía política mundial o para tener un lugar al sol o para incrementar sus territorios llevarían a una gran guerra que no se sabía cuándo comenzaría, pero que en la que nacería ese gran orden internacional. Y se va hablando de esta gran guerra como mínimo desde 1893, cuando la Tercera República Francesa firma su pacto con la Rusia de los Zares, la Rusia con capital en San Petersburgo. Y para las nacionalidades oprimidas, pensaban que esa gran guerra, ese choque entre las grandes potencias imperialistas, permitiría que las nacionalidades consiguiesen una cierta autonomía, un autogobierno, o quizá su independencia. Siempre con una base popular, no litista, sino como movimientos populares, gran parte de los casos republicanos. Y aquí llegamos a la unión de las nacionalidades, que tiene sus orígenes no en París, sino en Londres. Es decir, en 1911, estos señores se reunen en Londres. Esto es el primer congreso universal de razas. No se dejen engañar por el nombre. La duración fue cuatro días, en la Universidad de Londres, y el tema era el antirracismo. El organizador era Gustave Spiller, que aunque aquí lo ponen como ciudadano de la Gran Bretaña, realmente era un húngaro exiliado. Y en esta reunión decidieron crear el Comité de Razas y Nacionalidades Oprimidas. Y la líder de este comité era esta señora, y esta señora es Nanny Florence Dreichurst. De hecho, este no era su nombre de pila, sino el de su marido. Fue una activista feminista muy conocida, por el hecho de ser kropotkiana, y aparte de ser anarquista o libertaria, también era una nacionalista irlandesa radical. Digamos que el movimiento que encancelaba a Dreichurst era un poco demasiado radical para ser aceptado para un movimiento como la Liga Regionalista. Pero, en cambio, este señor, que no es tan radical, es un historiador profesional, Charles Seynovos, que impulsó el libro Las aspiraciones autonomistas en Europa, con diversos autores, pero todo el mundo sabía que el promotor intelectual de la idea era él, un profesor de la Sorbona, con influencia en la Ecole. El libro que nos referimos es este, donde se habla de Albania, Alsacia-Lorena, Cataluña, Finlandia, las Islas Griegas, Irlanda, Macedonia, Polonia y Servocroacia. No sale el País Vasco, pero bueno. Los impulsores políticos de esta iniciativa son personajes como Poinlevé o como Monier y, sobre todo, como Pellissier. Pellissier, del que se hablará mañana y que, por tanto, me saltaré. De Gabris ya hemos hablado. Realmente no se llamaba Gabris o Gabris, pero Pellissier y Gabris son los impulsores realmente de la Unión des Nacionalités y de su publicación, que son los Anals des Nacionalités, Boletín de la Unión des Nacionalités. Cuando uno mira quiénes eran los patronos, los llamaban así españoles, en esta entidad, en esta entidad se encuentra Agumersindo de Azcárate, a Miguel de Unamuno y Jugo, y es curioso porque el vasco salmantino a nivel español muy autonomista, muy autonomista, no era. Y aquí tienen un artículo del pueblo catalán que explica un poco qué es eso de la Oficina Central de las nacionalidades, explica que es Charles Saint-Noble el impulsor de la iniciativa, explica el origen de la institución y explica que van a organizar un congreso de las nacionalidades en 1912. Y claro, esto lo explicará Arnau, pero resulta curioso cuando uno se lee los trabajos que se han escrito sobre la Unión des Nacionalités, especialmente los franceses, como Sousou, y te dicen que, bueno, esto fue creado básicamente para las nacionalidades de Europa Oriental, como Polonia, Ucrania, etcétera, pero no para Europa Occidental, etcétera. Cuando uno se lee el libro de 1913 de Charles Saint-Noble resulta que él lo tiene clarísimo, él está hablando, sí, de estas nacionalidades de Europa Oriental, pero está hablando de las nacionalidades que perdieron países europeos por la agresión alemana, es decir, Alsacia y Lorena y los grandes ducados daneses, está hablando de las nacionalidades del Próximo Oriente y está hablando en sus palabras, intentaré ser literal, de antiguos territorios anexionados desde hace mucho tiempo, pero que están recuperando su deseo de recuperar la autonomía. ¿Y qué territorios cita explícitamente? Irlanda y Cataluña. Los impulsores de esta iniciativa en Francia son radicales. Se dice que están vinculados a la francmasonería y su interlocutor, uno diría natural en Cataluña, pues es la izquierda catalanista, los que están publicando el pueblo catalán y con quien se escriben es con Rovira y Virgili y Pera Curuminas y en principio son sus interlocutores. Las sorpresas comienzan, son los dirigentes de la Unión Federal Nacionalista Republicana, irán cambiando de nombre, es la izquierda catalanista que siempre existirá aunque no con la fuerza de la Lliga. Lo que comienza a resultar sorprendente es que cuando uno mira los patrones de la Unión de las Naciones no salen ni Coruminas ni Rovira y Virgili, quien sale es Carmen Carr, la editora femenina y vinculada a la Lliga regionalista, quien sale es Francesc Cambó, no hace falta que les diga quien es Francesc Cambó y quien sale es Josep Puchica de Falc, es decir, una entidad impulsada en la Tercera República Francesa por políticos radicales y francmasones tiene como interlocutores a Cataluña a la Lliga regionalista que como bien saben y aquí tenemos a uno de los máximos especialistas que es Enric, muy republicana no era, francmasona no era y seguro que no era radical. Estoy hablando de la Lliga regionalista. Y aquí nos aparece Puchica de Falc que como he dicho esta mañana ojo, Puchica de Falc no es cualquier dirigente de la Lliga regionalista. De los cinco grandes dirigentes de la Lliga regionalista Puchica de Falc es uno y si había un primus interparis no era Cambó era Prat de la Riva o dicho de otra manera Cambó no le daba órdenes a Puchica de Falc. Puchica de Falc para no utilizar siempre la misma diapositiva que hablará del Somni y de los Estados Unidos de Europa porque sí él es nacionalista se presenta como nacionalista pero su objetivo es que Cataluña sea parte de este sueño de los Estados Unidos de Europa. Y estamos en 1912 no ha comenzado la Primera Guerra Mundial él a un joven arquitecto Puchica de Falc y dirigente de la Lliga regionalista va al París de la Belle Epoque y ahí irá a la Ecole donde buscará donde se alojan esta unión de las nacionalidades donde conocerá a Pellissier y a Gabris dos jóvenes simpáticos un occitano y un lituano y en la reunión Puchica de Falc hará su discurso en 1912 y él mismo dirá que fue la suprema consegración mundial a los que habían dedicado a la resurrección de Cataluña el seu esforzo. En 1912 el Ecole les explica un poco los orígenes del catalanismo seguramente no porque a los otros les interesase pero sí para buscar aquello reconocimiento es decir nosotros buscamos el reconocimiento y explica eso pues padre fundador lo conozco un poco Valentí Almirall el Contrapunto Torres y Valles Ampella y Forgas Durán Ventosa Cambo y sobre todo Prat de la Riva les explica lo que está pasando en Cataluña solidaridad catalana les explica que solidaridad catalana ha entrado en crisis pero que están intentando impulsar la mancomunidad pero como se ve en esta caricatura la mancomunidad entendida como otra forma de solidaridad porque sin entender que detrás de la mancomunidad están prácticamente todas las fuerzas políticas catalanas no entendemos nada porque un ejemplo muy rápido la Liga Regionalista controlaba sin mayoría absoluta las diputaciones de Barcelona y Girona pero nunca tuvo ni un diputado en Tarragona y en Lleida eran minoritarios es decir sin el apoyo de republicanos de liberales y de carlistas la mancomunidad no hubiese existido pero bueno eso seguramente es otro tema y ellos soñaban con la Europa de las nacionalidades la Europa de las naciones elegido este mapa como podía haber elegido cualquier otro porque todos son discutibles pero en este se ve un gran colorido pero lo que remarca en sus memorias Puig y Cadafalque que le gustó de lo que vio en la reunión en el Congreso de las Nacionalidades de París es que estas ideas eran consideradas ideas jóvenes es decir ideas que podían cambiar el mundo que a diferencia de lo que les decían en España que lo recibían con el discurso de ustedes son los reaccionarios aquí resulta que eran ellos los progresistas los que tenían la iniciativa y que el espíritu viejo que las ideas viejas eran precisamente los estados nacionales o los grandes imperios tradicionales y eso evidentemente le gustó y le gustó mucho hasta el punto que propone que el segundo congreso de las nacionalidades se celebre en Barcelona una Barcelona de 1912 que evidentemente es muy diferente a la Barcelona actual pero como ya se explicará el segundo congreso de la Unión de las Nacionalidades no se celebró en Barcelona y la Liga aparte de las publicaciones en catalán tenían una publicación en castellano en la revista que se titulaba Cataluña he encontrado curioso que cuando publica su artículo para explicar que ha hecho en París firma José Puchica de Falca curioso que Josep Puchica de Falca cuando le convenía era José Puchica de Falca en una publicación que era de la Liga regionalista en sus memorias que son muy interesantes son si se quieren un poco caóticas pero el mismo Puchica de Falca que explica que a él le gustaba mucho más hacer los esquemas que la obra acabada decía la obra acabada ya la hacen otros yo hago el esquema y los otros me la acaban un Puchica de Falca que evolucionará mucho desde el joven arquitecto y político al dirigente de la mancomunidad y que seguramente no como arquitecto como arquitecto es muy valorado pero como dirigente político probablemente es una persona a recuperar con sus luces y sus sombras evidentes pero el segundo congreso de la Unión des Nacionalites no se celebra en Barcelona se vuelve a celebrar en París y se vuelve a celebrar en la Ecole he cambiado la diapositiva para no repetirme y en la Ecole esta vez la Liga envía un representante pero no a Puchica de Falca y digamos que de no tanto calado Alfons Maceras pero Alfons Maceras es un personaje del cual continuaremos hablando mañana y de hecho se informa de este segundo congreso en revistas como Renasciment pero no en la veu y se le critica desde diarios como el Imparcial y remarco Renasciment que es de los grupos catalanistas radicales pero la veu que es el portavoz de la Liga Regionalista no se molesta en este congreso a darle una gran relevancia y comienzan las vinculaciones con los lituanos también hemos hablado de los sufrimientos del pueblo lituano Maceras y el tercer congreso de la Unión de las Nacionalidades y el Comité Pro-Lituania este es Maceras Maceras dibujado por su amigo Ismael Smith un gran pintor nacido en Barcelona y muerto en Nueva York amigos conocidos en París y yo diría que responde a la imagen que uno tiene de un dandy de un bohemio esta es su firma en 1928 y el tercer congreso de la Unión de las Nacionalidades celebra en Suiza y aquí sí que la veu de Cataluña informa del congreso en que el representante de la Liga Regionalista es Maceras pero que la Unión Catalanista envía al arquitecto Bonaventura Basagoda y Amigo por tanto hay un representante de la Liga y un representante de la Unión Catalanista y aquí tengo a mi lado uno de los máximos especialistas de lo que vamos a hablar ahora que es de España es neutral pero Cataluña quiere intervenir en la guerra y por tanto enviar sus voluntarios habrá el mito que son 12.000 David los contó 12.000 o no 950 y pico 954 pero bueno 954 la famosa bandera Cataluña honor a los voluntarios catalanes que lluiten por la libertad primer regiment de marcha de la legión extranjera 1916 hay quien dice que la estrella que lleva en la punta será uno de los inspiradores de la bandera independentista se harán diplomas para los que lucharon por la libertad y por Cataluña de esto ya hablaremos e incluso se dice que las hijas de Suley Pla conservaban esta bandera que es la que utilizaban para enterrar a los muertos por la libertad y Cataluña porque al estar en la legión extranjera los enviaron a los principales lugares de combate y cayeron literalmente como moscas pero hablábamos de Lituania Lituania puede ser esto esta manchita verde es la Lituania histórica en el periodo medieval antes de que sea reducida los países lituanos estos serían los países lituanos y esto es las fronteras más o menos actuales pero es curioso porque cuando Pellissier habla de Lituania habla de las provincias de Vilnius y Grotno incluso Grotno en la actualidad está en Bielorrusia como saben las fronteras son cambiantes y se crea el comité pro-Lituania en Cataluña es lo que explicaba Joan esta mañana y he empleado un poco al joven Alfons Maceras y aquí tienen a la señora Pobró y creo que estarán de acuerdo conmigo que una vampiresa una vampiresa no era y que si jugamos al juego de seductores yo diría que el seductor es él no ella pero en todo caso aquí tienen a Ivonne Pobró y sacra de Pro de Lituania y la señora Pobró secretaria de los Fís de las Naciones seguramente muy amiga de Gabrís y muy amiga de Alfons Maceras delegada del comité pro-Lituania por las víctimas de guerra y eminent publicista francesa que se encuentra actualmente a Barcelona donde se hacen las conferencias donde las conferencias se hacen extraordinariamente la atención y aquí arribemos a la nación catalán y el fin de la UDN de hecho Maceras por sus relaciones con Gabrís con Pobró conseguirá una cosa relevante conseguirá que el boletín de los anales de las nacionalidades dedique un número monográfico a Cataluña de la misma manera que habían hecho con Ucrania que habían hecho con Lituania y Letonia que habían hecho con Bohemia por tanto Cataluña llega al objetivo que se había propuesto la Liga Regionalista y surge Letut el estudio sobre la nación catalana primero como un monográfico del boletín de la Unión de las Nacionalidades y posteriormente como el número 12 de la Biblioteca de las Nacionalidades que a veces se confunde si es un monográfico o si es un libro es las dos cosas primero hicieron en el monográfico y luego hicieron el libro y se está acabando la guerra y comienza a surgir una figura nueva el presidente Woodward Wilson sus 14 puntos su interpretación o la interpretación de los movimientos nacionalistas de entidades subestatales que en los 14 puntos está el derecho de autodeterminación de los pueblos aunque no sale en ninguno de los 14 puntos y de hecho estos 14 puntos marcan las pautas esta es una caricatura del pobre Kaiser que intenta negociar la paz y que Wilson le dice los 14 puntos o no hay negociación el racismo era una caricatura una característica de la época y aquí ponen que la paz no es hermosa y por lo tanto eligen a una señora negra y no demasiado graciada para mostrar que los alemanes les tocará una paz complicada se acaba la guerra los otomanos se rinden y finalmente los alemanes se rinden y aquí la prensa francófila es muy es muy muy gráfica además se da la casualidad que el día del armisticio es San Martín y aquí hay lo que se dice que los cerdos se matan en San Martín por tanto le salió la caricatura perfecta finalmente el cerdo alemán había recibido lo que se merecía se había firmado el armisticio que aún no es el fin de la guerra y la prensa mundial anuncia que el armisticio está firmado que se ha acabado la guerra que Berlín está tomado por los revolucionarios que el nuevo canciller solicita órdenes y que el kaiser se ha exiliado en Alemania por tanto la gran noticia es que la guerra se ha acabado y volvamos otra vez a la interpretación catalana esto o si quieren catalana española Wilson que seguro que no sabía ni quién era Pimar Gall pues es muy difícil creer que Pimar Gall le daba órdenes a Wilson y además mezclar autonomía con nacionalismo y impulsar a uno de los padres del federalismo que en las nacionalidades es un escrito si se quiere anticatalanista como impulsor de esto y haciendo una ampliación verán que es el momento de segar las espigas que son esas nacionalidades aquí sale Polonia Bohemia etcétera y si se fijan hay una espiga con la barretina y una más baja con una boina que con un poco de imaginación quizá quieren decir que entre estas espigas entre estas nacionalidades está el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco naturalmente no lo ponen por escrito porque igual acaban en la prisión y cosas contradictorias luego hablaremos sobre ellos si quieren es el triunfo de la república y es el triunfo de la república sobre las monarquías con las paradojas que quieran y es porque ellos son francófilos y en este momento es el general Fogg el jefe del Foch perdón el jefe de la alianza que ha vencido la primera guerra mundial y otra y otra caricatura es decir un niño que le devuelve el atlas de geografía a su maestro y literalmente le dice le torno el atlas porque el padre dio cara a aquests mapas tal como están no servirán de res y hay que decir que el padre tenía razón ya en esos días el economista Keynes habla de las consecuencias económicas de la paz una paz hecha pedazos y un libro para mí excepcional el de la profesora Margaret Macmillan que habla de las negociaciones seis meses que cambiaron el mundo y estoy seguro que el título es exacto y mientras tanto en Cataluña pues en el 17 se ha muerto Prat de la Riva lo ha sustituido Puchicada Falk Puchicada Falk inmediatamente inaugura el busto que aún ahora está en el Palacio de la Generalitat de Prat de la Riva y como se ve en esta noticia Josep Puchicada Falk reunido con los miembros del Consejo Permanente de la Mancomunidad de Cataluña para discutir la solución del conflicto con el Gobierno Central por la impugnación del presupuesto de la Diputación de Barcelona a los que son de aquí igual le suena la problemática y en aquellos momentos el catalanista radical era ventosa y en el Gobierno Español pues había dos carteras ministeriales una para Cambó y otra para Mentosa cuando dejan el Gobierno vuelven a Barcelona y uno tiene su cubo de regionalismo y el otro tiene su cubo de catalanismo que son lo mismo pero depende y Puchicada Falk comienza que aquello en 1917 habían intentado impulsar una reforma constitucional que no ha funcionado y luego pues aquello de Isidamanem un estatut por Cataluña y comienza lo divertido estas son caricaturas las encontré recientemente del Heraldo de Madrid donde se ve como Cambó que es la cara de la Liga ahora ya es el abanderado del secesionismo catalán y quiere llamar la atención del todopoderoso Wilson aunque en aquellos días en Cataluña y en España la preocupación de gran parte de la población era que las subsistencias estaban carísimas la guerra había generado un gran proceso de inflación pero hay una gran movilización el 16 de noviembre del 18 Isidro Lloret director de la escuela de funcionarios de la administración local que ha estudiado ampliamente David confirma el apoyo de los ayuntamientos al nuevo estatut concretamente 1047 ayuntamientos a favor 30 en contra y 5 no respondieron que les enviaron esto este por ejemplo es la respuesta de Tortosa el punto 1 era Cataluña ahora más que más o lo traduzco Cataluña ahora más que nunca necesita la autonomía punto 2 los ayuntamientos no podrán vivir en la situación actual punto 3 precisa crear verdaderas y ciendas locales y ellos apuntan un punto 4 que es suprimir suprimir las diputaciones provinciales por un único organismo regional hay una gran movilización popular esto ya no son caricaturas son fotografías es la salida del ayuntamiento de Barcelona de la comitiva que llevaba las adhesiones del plebiscito municipal en favor de la autonomía de Cataluña al presidente de la mancomunidad el 16 de novembre del 18 la entrega a Pucci Cadafal del resultado del referéndum municipal y apuestos como que esto no es la iniciativa de un partido ya que pedimos la autonomía pedimos la autonomía y la república naturalmente Pucci Cadafal presenta la iniciativa al gobierno las bases para la autonomía que tiene un apoyo considerable y la primera sorpresa es que presentan la autonomía hay una crisis del gobierno liberal y el presidente del gobierno García Prieto dimite en esta fotografía donde hay García Prieto Pucci Cadafal que camó de hecho están prácticamente todos los políticos catalanes con representación en Madrid de prácticamente todas las fuerzas políticas catalanistas y no catalanistas por ejemplo uno de los que sale aquí es Piquipón que como todo el mundo sabe no tiene nada que ver conmigo aunque compartimos apellido desgraciadamente porque me gustaría tener parte de su fortuna que no tengo pero quien conoce su ideología sabrá que era un dirigente leroxista no precisamente catalanista y lo que es gracioso es que para la prensa la petición de autonomía de Cataluña fue como si Cataluña hubiese declarado la guerra al gobierno centralista ahora que se ha acabado la primera guerra mundial y la prensa como nos muestra esto pues nos muestra que los catalanes son unos insolidarios no dejan entrar a los pocos productos que vienen de España y en cambio ellos quieren continuar o nosotros queremos continuar vendiendo igual que antes en España y Cambó es visto como un líder sesionista cuando Cambó era lo más moderado que uno puede buscar y pretende que los castellanos pasen literalmente por el embudo o este que a mí me parece muy significativo como sintetizan el programa de Cambó como catalanes queremos una Cataluña independiente del resto de España y como españoles queremos al resto de España dependiente de Cataluña volvamos al heraldo de Madrid el león español se vendría molestado por el vampiro del separatismo catalán naturalmente reacción contra los productos catalanes iniciándose un boicot a los productos catalanes no se venden productos catalanes y el imparcial uno de los diarios más centralistas de España pues con noticias de primera página con titulares de entrega al jefe del gobierno del mensaje de las diputaciones de Castilla y León los representantes castellanos leoneses ante el rey creo que lo está estudiando también Joan Esculias la reacción en la época pues hay manifestaciones y la policía en la época no utilizaba ni balas de goma ni porras utilizaban balas de verdad y sables por tanto hubo bastantes heridos y una muerta y en Madrid grandes concentraciones contra la autonomía en este caso era un representante catalanista que le decía al rey que tranquilo que no saben lo que dicen y Cambó que se ha vuelto un separatista que a ver si devolverá el dinero de la Santía como ministro está llevando Cataluña al barranco del separatismo y ya lo ha dicho Cambó Cataluña es toda sentimental y el otro le responde entonces ¿quién fue quien dijo Barcelona es bonas y la bolsona? O este de Blanco y Negro que era una revista del grupo de ABC donde se ve la representación de la soberanía española que es mancillada y pisada por un maleducado catalán la réplica en Cataluña es decir se va a acabar eso que coman de nuestro presupuesto la réplica de Madrid a Cambó la lotería siempre le toca y esta para mí es maravillosa es de Blanco y Negro otra vez del grupo ABC mientras Cambó es catalanista no pasa nada Cataluña está unida ahora se habla de autonomía federal y se vuelve republicano y España se cae a trozos yo me debo haber equivocado siempre cuando he estudiado el federalismo yo no he entendido nunca que un régimen federal como Canadá como Australia como Estados Unidos se caigan a trozos pero se ve que España no aguantaría una federación de verdad hay tiros literalmente en Barcelona y eso inquieta a la burguesía a la burguesía que lo que quiere es calma lo que no quiere es que hayan tiros literalmente tiros en las calles de Barcelona y esto es literalmente cierto es decir quien gritaba viva España no pasa nada pero quien gritaba viva Cataluña literalmente le habría en la cabeza porque se consideraba que visca Cataluña era un grito separatista bueno los republicanos catalanistas no eran muy respetuosos con la liga el perro es puchicadafalc pero si vemos los hombres que estaban planteando la autonomía catalana es curioso es decir en esta página no hay problema porque son más o menos los dirigentes de la liga regionalista pero si pasamos a esta página la cosa cambia porque aquí sale Piquipón sale Ollet es decir entre los que están redactando el proyecto de estatuto de autonomía de Cataluña no está solo la liga está la liga están los catalanistas republicanos y están los lorruxistas ¿y cuál es la reacción de Madrid? no, no, no es que el proyecto de autonomía lo hará una comisión parlamentaria donde está Maura donde está Romanones donde está La Cierva donde está la élite del centralismo y hay un choque los de Barcelona dicen ni de broma estos van a hacer un estatuto de autonomía y no se autorreconocen los unos a los otros es eso Romanones quiere hacer una botita que no cabe en el pie catalán y este también es bueno porque claro la independencia cubana hacía relativamente poco hacía 20 años y lo que dice es ojo que los cubanos primero pidieron la autonomía y luego fue la independencia más vale que corráis a darles la autonomía a los catalanes y les recuerdan que pueden volver a impulsar un cierre de cajas como había pasado en 1901 y que evidentemente los catalanistas no querían ni oír hablar que un grupo donde estaba toda la élite centralista fuese la que redactase el proyecto de estatuto de autonomía la movilización es muy grande y comienzan a hacer broma que los jueces los policías los tureros etcétera tendrán que aprender el catalán hay todo un movimiento de asambleas y creo que vale la pena leer lo que publicó después de las asambleas la veo de Cataluña que se presenta como diario nacionalista catalán y son dos citas de Enric Plath de la Riva la primera dice siendo la nacionalidad una unidad de cultura una alma colectiva con un sentir un pensar y un querer propios cada nacionalidad ha de tener la facultad de acomodar su conducta colectiva esto es su política a su sentimiento de las cosas a su sentido común al seño al famoso seño a su franca voluntad cada nacionalidad ha de tener su estado yo no diría independentista pues no tan fácil el nacionalismo catalán que nunca ha sido separatista que siempre ha sentido intensamente la unión hermaníbola de las nacionalidades ibéricas dentro de la organización federativa es de aspiración elevada de un pueblo que con conciencia de su derecho y de su fuerza marcha con paso seguro por el camino de los grandes ideales progresivos de la humanidad esto es el catalanismo de la Liga y este es el proyecto de estatut de 1918 Cambó que es la Liga Marsalí Domingo que es el catalanismo progresista o de izquierdas y la RUX que son los republicanos radicales y las cosas se mezclan porque podrías decir pero esto es política local y hablábamos de la unión de las nacionalidades pero es que las cosas son más complicadas si nos leemos el chiste uno le dice al otro lo más grave es el cariz que toma el problema de la autonomía de los espartacos de la Liga están mezclando la revolución espartaquista con el proyecto de estatuto de la Liga y la respuesta es el peligro mayor está en la gravedad del problema sindicalista bolcheviquista integral del estatuto de autonomía integral más lo que está pasando en la Unión Soviética y en Barcelona hay conflictividad es decir hasta en el teatro había un una cabaretista que se llamaba María Focela y donde los españolistas y los catalanistas acababan a golpes cada noche literalmente a golpes y casi a tiros por tanto en estas circunstancias el camarero romanones lo que hace es suspender las garantías constitucionales y por tanto con paz de espera y desde Madrid estos son los catalanes que hasta si quieren ser políticamente incorrectos hasta su mierda se la quieren quedar dentro de su casa la situación en Cataluña lleva a una crisis gobernamental y desde Madrid todavía el imparcial lo que está haciendo Cambo en la Lliga es cortar la rama catalana será un golpe para España pero la muerte para Cataluña mientras el monarca ve como hay un gran florida una gran eclosión de barretinas y el imparcial recuerda que la bandera del separatismo catalán está directamente empaltada con la bandera del independentismo cubano naturalmente la Lliga no era un partido radical y cuando convenía Cambo bajaba la prisión el gobierno estaba bajo la espada o si quieren la hoz no de Damocles sino de la Lliga del separatismo el catalanismo tanto de derechas como progresista intentaba poner en la cabeza de romanones la autonomía catalana y ante las reivindicaciones catalanas o sorpresa pues resulta que surge un movimiento o movimientos similares en gran parte de España en las Baleares Andalucía País Vasco etc. y se habla que la Lliga igual hará el salto y pasará del bando monárquico al bando republicano es cuando Cambo hará su famoso discurso y en esta situación yo os digo para nosotros monarquía república Cataluña Cataluña ha lluitat prou vegades pels altres y ya es hora que lluiti per ella mateixa nosotros no hipotequem l'autonomía de Cataluña en la república pero el nuestro pas cap a la autonomía no el pararemos porque pugui caure la monarquía una respuesta muy de la Lliga ni una cosa ni la otra depende y volvamos a Maceres Maceres y el cenal de las nacionalidades en Barcelona el Somatén ha salido por las calles es la huelga de la canadiense comienza la guerra social sale el Somatén sacan las tropas y el conde Romanones presidente del consejo de ministros aprovecha la huelga de la canadenca para suspender las sesiones de las cortes y con la suspensión de las cortes se deja de hablar de la autonomía catalana y fracasa el proyecto de autonomía de 1918 es el periodo en que se está negociando el fin de la guerra porque como bien saben un armisticio es que finalizan los combates pero la guerra se acaba cuando se firma el tratado internacional que es el convenio que acaba definitivamente con la guerra por tanto el armisticio se firma en noviembre del 18 el pacto de la paz será el de Versalles de 1919 y al final el punto 15 el que no está escrito será que los aliados continúan armados y los alemanes no y por tanto o firman o firman y al final porque de hecho como explica brillantemente Margaret Macmillan no hubieron negociaciones de paz los que están negociando en París son la alianza vencedora que les cuesta Dios y ayuda llegar a un acuerdo entre ellos sobre lo que van a exigir a los alemanes y cuando se han puesto de acuerdo llaman a lo que ya no es el imperio es la República de Weimar donde hay un gobierno socialdemócrata les dicen aquí tienen la paz y firman o firman o firman o los invadimos y al final aceptan y los diarios están muy contentos si llega el día se firmará la paz todo el mundo sabe que es un acontecimiento histórico y todo quien es alguien quiere estar en el salón de los espejos de Versalles para ver el momento en que se está firmando la paz que se está acabando la gran guerra está finalizando la primera guerra mundial es lo que nos muestra este cuadro y finalmente es la gran noticia la paz ha sido firmada tenemos paz el Kaiser ha quedado desnudo George ya lo tiene han firmado pero a veces los caricaturistas son muy buenos analistas políticos este nos dice que con la paz del tratado de Versalles el diablo está riendo ¿por qué? y este aún es mejor lleva como título la paz y la futura carne de cañón es de Will Dibson y nos está diciendo que la generación de 1940 será carne de cañón la segunda guerra mundial comenzará en 1939 el pie de la caricatura que no se ve dice I think I hear a child cry sí estoy oyendo a un niño llorar que es el niño que lleva encima en 1940 ¿por qué? porque Keynes ya lo había dicho muy claro era un mal tratado de paz era un mal tratado de paz si lo que se buscaba era la paz mientras negociaban esta paz los hacedores de mapas los cartógrafos esperaban porque sabían que habrían cambios y lo subieron este es el mapa de Europa en 1914 este es el mapa que querían los franceses en 1915 y este es el mapa de Europa y del próximo oriente en 1920 por tanto las fronteras cambian y cambian muy sustancialmente si nos centramos en Europa esta es la Europa de los vencedores con crisis de diverso tipo y este es el mapa de Gabrius este era el sueño de Gabrius en 1918 su Europa de las nacionalidades que coincide con el tratado de Sebre por cierto derecho público internacional según el derecho público internacional esto es lo que tenía que surgir del imperio otomano es el acuerdo Sykes-Picot en que se reparten británicos y franceses al próximo oriente es el nacimiento de la Arabia Saudita literalmente la Arabia de la familia Saud es la extensión imperialista del Japón es la ampliación de los dominios de Nueva Zelanda y Australia es la repartición de las colonias alemanas en África y a modo de conclusión y para ir acabando la unión des nacionalites una idea surgida en la Francia de la tercera república francesa ojo el paradigma de estado políticamente centralista y culturalmente uniformizador donde un lituano imagina que algún día del mapa relativamente simple de la Europa de 1912 nacerá la Europa de las nacionalidades confiando en la Marianne en la tercera república francesa cuando la tercera república francesa era una república imperial como muestra esta caricatura del Petit Journal o podría haber cogido muchas otras son bailarines de Indochina que están mostrando bailes típicos en la metrópoli porque claro el imperio británico es muy grande el imperio ruso es muy grande pero después del ruso y el británico el tercero es el francés un imperio donde enseñan a los niños senegaleses que sus antepasados eran los galos yo siempre digo que Asterix y Obélix en el Senegal eran un poco un poco morenos y en esta unión de nacionalidades impulsado en un estado políticamente centralista culturalmente uniformizador por un grupo de políticos radicales y francmasones se vincula la liga regionalista que es un partido que no es ni republicano ni es francmasón ni tan solo es radical y llegan a conseguir un estudio monográfico de las analces nacionalites donde se equipara a Cataluña a los grandes movimientos nacionalistas del periodo a Ucrania a Lituania a Bohemia y se acaba y se acaba la guerra y a veces la gente no es muy lógica porque sabiendo como es Francia no se tendría que esperar demasiado los franceses pero aquí lo que dice es un campesino catalán que felicita al generalísimo Foc y no, no, no es Foc es Foc porque lo dice aquí es Foc y además Jofre sería mucho más gordo no, pero el bigote es de Foc ah, de Jofre es decir hay un error pues se han equivocado pero querían dibujar a Foc y les dice que los franceses no olvidarán el esfuerzo de los catalanes por la victoria los los supuestos 12.000 y que nosotros no olvidaremos Cataluña es decir que la tercera república francesa lucharía por la autonomía catalana esto no tiene traducción al castellano pero creo que es bastante obvio es decir yo creo que es muy utópico pensar que la tercera república francesa iba a defender la autonomía catalana y en lugar del día de la independencia lo que llegó en el periodo de entreguerras es el día de los imperios porque el cénit de los imperios no está antes de la primera guerra mundial sino que está en el periodo de entreguerras el punto álgido del imperio francés de la tercera república o del imperio británico es precisamente en el periodo de entreguerras y eso un poco es lo que les quería les queríamos explicar y gustosamente responderemos a las preguntas que nos quieran hacer bien estrictamente según el plan previsto hay las tres sesiones y entonces un juego de preguntas posterior al conjunto y eso es el plan que hizo el profesor PIC que no hice yo pero como que él se tiene que ir si quieren podemos hacer porque hasta ahora he hablado yo ahora que hable David bien pues una ronda o si tienes intervención tú tienes un comentario bueno algún añadido sí me acerco bueno en todo este juego bueno todo esto que se ha planteado yo creo que hay que tener presente pues bueno lo que es un poco el título de estas jornadas la idea de la internacionalización es decir la 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 no es tanto, por ejemplo, enviar a Puig y Cadafal, sino que, por ejemplo, se cuele por allí a Alfonso Maseras. Porque Alfonso Maseras, en ese momento, y si seguimos su trayectoria, es un individuo que en esos momentos aparece por Barcelona, aspira a ser, como muchos otros, un escritor de renombre, está protegido por Dors, empieza a escribir en esos años en la veu de Cataluña, y lo paradójico es que, si cogemos los libros de historia de Cataluña sobre catalanismo y tal, a Alfonso Maseras siempre se le identifica con el catalanismo de izquierdas y el republicanismo de izquierdas. Acaba apareciendo en 1923 como miembro de la Unión Socialista de Cataluña, y entonces dices, ostras, el tipo este es como más complicado de lo que parece. Y, bueno, yo pienso que todo esto se ha de enmarcar en un proceso que tiene que ver con la aparición de la mancomunidad y lo que ellos dos vienen diciendo que es mi trabajo así doctoral, es el tema de la concreción de una función pública catalana, catalana catalanista, así sin más. Y el señor Maseras, digamos que entra en el juego de la Unión de las Nacionalidades de la Veu de Cataluña y de todo lo que haga falta y de ser protegido del señor Dors, que es la mente pensante de toda esta historia, porque quiere ser funcionario, pero quiere ser escritor y ser funcionario porque de escribir no se vive, pero de la función pública, pues bueno, ahí te pagan un sueldo. Y digamos que toda la gente esta que está detrás de este discurso internacionalizador, etc., etc., en el fondo, sean regionalistas, sean republicanos, están suspirando porque se concrete esa función pública, esa administración pública catalana que les dé su salario merecido por la causa y todas estas historias. Pero quiere decir que todos ellos juegan muchas cartas a la vez, es decir, Maseras en ese momento apuesta por caballo ganador, que es Dors, en ese momento es un caballo ganador que es Dors, y Dors que lo definen unos como germanófilo y de todas las maneras, pero bueno, quiere decir, con Dors, digamos, esto es un aliado filo como Maseras, cuando hay la unidad moral de Europa, pero narices, es que la unidad moral de Europa tenemos a Andreu Nin, que es aliado filo, tenemos a Alfonso Maseras también, tenemos a mucha gente que firman manifiestos por aliado filos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que hay allí? Hay una gran cantidad de gente que está pensando en eso, es decir, muchos jóvenes que han llegado a Barcelona, que quieren promocionarse, y que la aparición de la mancomunidad, pues bueno, es un buen melón a abrir. Y que al mismo tiempo, esto quiere ser, vamos, intelectuales, profesionales, como dijo en su día Casas. Luego, el tema de la autonomía del 18, ¿no?, que, bueno, que ha presentado bien que hemos, que es esto, hay que tener en cuenta, bueno, una matización particular mía, es decir, la campaña autonomista la inician curiosamente los republicanos, y yo la considero, ahora que estoy trabajando la crisis de 1917, considero el segundo round, ¿no?, después del fallido round del verano del 17, porque de hecho esto es, de hecho la crisis del 17, he estado descubriendo estos días, es como el procés, no se acaba nunca, es la bomba, porque tienes que, nos han metido al comité de huelga en la cárcel, pero dicen, hostia, mira, ya tengo motivo para continuar metiendo bulla, ¿no?, y cuando aparece, se monta el gobierno nacional y dicen, mira, tengo otro motivo más para meter más bulla, y así, ¿no?, vamos bulleando, bulleando, hasta que en un momento dado se crea otro gobierno nacional y dicen, pues vamos a meter más bulla, y las izquierdas dicen, ostras, pues resulta que aquí todas estas bullas, en realidad, quien está marcando la pauta es la lliga que se está colocando, y entonces, digamos que la campaña autonomista sería el intento de reforma desde Cataluña, pero hecho por las izquierdas, y como no nos gusta el que ha hecho la lliga, ahora hacemos nosotros el nuestro, y entonces los regionalistas que se percatan de la película dicen, bueno, vamos a cortocircuitarlo un poco y nos lo vamos a traer un poco a nuestra orilla, pero vamos, quiere decir que este sería el contexto, ¿no?, en el cual se mueven estas cosas. Y en medio de todo esto, claro, ojo, cuando los republicanos se lanzan a la campaña autonomista y la promueven por vía parlamentaria, que yo creo que es importante, el derecho de la vía parlamentaria, porque la gran discusión que tienen las izquierdas después del verano del 17 es, ¿y si lo hubiéramos hecho todo a través del Parlamento? Pero claro, la gran respuesta es, coño, es que no había parlamento, ¿no?, porque estaba suspendido. Pero bueno, en el momento que lo abren, dicen, bueno, pues vamos a aprovechar que lo han abierto y nosotros vamos a hacerlo todo esto por vía parlamentaria. Y, porque además los propios socialistas que se apuntan, el Partido Socialista Obrero Español, los propios socialistas que se han pasado todo el final del 17 y buena parte del 18, maldiciendo haber sido la abuela general revolucionaria, dicen, hombre, pues no sería mala idea esto de las… De hecho, la idea es aquello, vamos a ganar unas elecciones para proclamar a la República. Muy inocentemente todo, porque claro, es decir que las elecciones van a ganar. Pero bueno, sería esto, ¿no? Y entonces, los republicanos, eso sí, la parte catalanista, lo que serían los republicanos catalanistas, más los separatistas, que juegan a todo un poco a ser federales, a ser separatistas irlandeses, pero cuando quiero ser más federal que independentista y estas cosas, el bagaje que llevan es precisamente lo que estamos discutiendo de la unión de las nacionalidades. Es decir, añaden todo el tema de la internacionalización del catalanismo, ¿no? Diciendo, bueno, a todo esto vamos a poner aquello, en plan Maverick, ¿no? Ahí fuera los franceses, ¿no? Están esperando que nosotros digamos algo para venir y pegaros una colleja y hacer la reforma del Estado y aprobar un estatuto de autonomía, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, a ver, todo en conjunto es un gran bluff, donde todos van jugando muchas cartas, ¿no? Pero las tienen que jugar, porque si no, no puedes hacer el farol. Y un poco, pues, en este sentido, todo el tema de la liadofilia, de los voluntarios catalanes que yo he estado trabajando unos cuantos años, pues bueno, es aquello, es una partida en la que tres se la creen y unos cuantos bastantes dicen, hombre, mira, aquí tenemos unas cartas que ni siquiera están marcadas, pero que nos pueden servir para remenar, ¿no? Y entonces, entre manifiesto, por aquí, dosier de la Unión de las Nacionalidades, etcétera, etcétera, y ahora le envío un panfletito que no se va a leer nadie al cónsul americano, no sé qué, pues creas todo un caldo de cultivo que al final es un perro inflado, ¿no? Porque total, es aquello, Romanones dice, pues, cierro las cortes, es acabado. Y es decir, pero bueno, pero forma parte del juego, es decir, todas estas cosas de, y ahora visito, tal, como pasa ahora, ¿no? Es decir, ahora monto una embajada aquí, nos han recibido en Tel Aviv, nos han recibido en el Vaticano y tal, y dices, bueno, vale, ¿no? Era esto. Y total se circunscribe cuando tú me marcabas aquí, ¿no? Yo le hacía la broma, ¿no? Cuando él ha presentado el tema de mi tesis doctoral y le he puesto Miravilles Eleven, ¿no? Los Once de Miravilles, haciendo broma de la película de Oceans Eleven, ¿no? Y que en el fondo, el mundo este del catalanismo es esto, los amigos de Oceans, ¿no? Y bueno, y aquí cómo me lo manejo, ¿no? Para trepar y encima tener potra, que a veces es poca. En fin, ese era el matiz. De hecho, yo aprovecho que David se tiene que marchar para hacer una observación muy concreta. Vale, muy rápidamente, entonces Mariana y yo empezamos, pero muy breve. Maceras estará en la Unión Socialista el 23, pero el 24 está cobrando de Cambó para dirigir la curie catalán en París contra Macià, jugando a que está con Macià. Por lo tanto, digamos, lo que tenemos es un juego muy complicado. La cronología no es la segunda ronda del 17, lo del 18-19, porque la segunda ronda es lo que cuenta Cambó, la apuesta de Cambó, que es ganar las elecciones de febrero del 18, y por eso ha entrado en el gobierno. Y por eso ha organizado el gobierno, se ha inventado la idea del gobierno de concentración. Y para eso, y aquí es donde Picarol, que es el dibujante en La Campana de Gracia, no ha entendido nada, que es el problema con fiarse demasiado de las caricaturas. A veces aciertan extraordinariamente y otras veces no rascan bola. Es que Cambó se pasa los años 13, 14, 15, 16, haciendo bolos por toda España para vender la idea regional y creando y echando dinero al regionalismo gallego, al regionalismo extremeño, etcétera, etcétera. Y todo con la esperanza de hacer rédito electoral. Y cuando puede hacer rédito electoral, en febrero del 18, todos le ignoran. Por lo tanto, la segunda ronda, el round 2 del combate de boxeo es febrero del 18. El round 3 sí que es noviembre del 18 a abril del 19. Me explicaré por qué se hace la campaña del estatuto, queda el tema en Madrid, pero poca broma con reírse de la comisión parlamentaria, porque don Antoni Maura, que habla catalán perfectamente, es el que reintroduce en el lenguaje político catalán el concepto generalitario. No lo hará Rovira Virgili del 31, no lo hará Fernando de los Ríos del 31, lo hace Maura el 19. Y por lo tanto, el juego de intercambios es complejo. Romanones agota el juego parlamentario y recurre al juego de dato clásico de junio del verano del 17, pero la clave está en que el capitán general de Cataluña, que es Joaquín Mirández del Bosque, en abril del 19, abre un nuevo ciclo de golpes de Estado y se carga al gobernador civil y al jefe superior de policía de Barcelona, los pone en el expreso de Madrid y en cuanto llegan a Madrid, Romanones dimite. Entonces, tiene su gobierno Maura. Y Maura, Mr. Clean, de la política española, desde principios de ese siglo, organiza las elecciones más cochambrosas que se hacen en la España de la restauración, que son las del 19, y lo hace a partir de dedicar España al sagrado corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Es decir, que por lo tanto hay un juego, te lo digo para que lo tengas en mente, acabando el libro, que no es sencillamente un salto, sino que es un flow, tiene una dinámica. Ya hablaremos de otras cosas, tenemos que entrar en materia, pero es que tú te marchas, por lo tanto, bueno, tú te quedas, pero digamos... Yo me marcho en medio. Te marchas, digamos, te marchabas en medio y no te podía comentar algunas de estas cosas. ¿Algún comentario? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos contado? Alex, por favor. Un breve comentario con respecto a la forma en que has acabado David, ¿no? Yo creo que tanto el salir al exterior, tanto actualmente, como hace 50 años, como a principios del siglo XX, pues hacer cosas. Y no tener resultados, diríamos, tangibles e inmediatos, pues la valoración no... Es difícil hacer la valoración positiva, negativa, depende, yo creo, con qué criterio lo hagas. Si lo haces con un criterio estrictamente formal, con un nivel de exigencia muy alto, pues seguramente ni lo que se hace hoy a nivel internacional por parte del País Vasco y Cataluña, ni lo que se hizo en los años 20, pues tiene importancia. Pero si lo ves con otros criterios, pues probablemente habrá algunos que pensemos que sí tiene cierta importancia. El tema este de las embajadas es que es un lenguaje muy madrileño, muy de decir, bueno, como vascos o catalanes no pueden abrir embajadas, pero si abren delegaciones por ahí, institucionales o de cualquier tipo, yo le llamo embajadas como reduciendo la importancia que tienen. Yo, aparte del tema de la historia, lo que más me dedico a investigar en relaciones internacionales son las relaciones internacionales y la actividad internacional de lo que llamamos gobiernos no centrales, y no solamente de Europa, sino de América Latina, de África y de Asia. Si en relaciones internacionales podemos hacer un catálogo de cosas que en estos momentos van a ir a más ahora y que van a ir en el futuro, es que los gobiernos no centrales y los pueblos y naciones sin estado, regiones, como se llame en cada sitio, la acción exterior se está mundializando, no es un tema de catalanes, escoceses, de Quebec y cuatro más, sino que es un tema que se está extendiendo a todo el mundo y los gobiernos no centrales, o gobiernos regionales, como queramos llamar, cada vez tienen mayor importancia. Entonces, me extraña un poco la forma hasta de acabar un poco. Y el último dato, el último acto que hace el ministro de Exteriores, que ahora ha sido cambiado, el último acto que hace el día que va a entregar la cartera al nuevo ministro de Exteriores español, es una nota que va a las cancillerías de diferentes países europeos y países importantes del resto del mundo, donde les dice que todo lo que les mande a partir de ahora al gobierno catalán no lo tengan en cuenta, ni tan siquiera lo lean, si no ha pasado antes por la embajada española. Entonces, no sé, que me extraña un poco la forma esa de, un poco despectiva de hablar de, que como que lo que haga el gobierno catalán actual sirve poco para el tema internacional, y es todavía embajadas como que es una cosa poco importante. Lo están haciendo. No es que sea poco importante, es simplemente, a ver, la experiencia de los años 10 y de los años 20. Yo creo que lo que funciona mucho es la retroalimentación que se hace, el propio nacionalismo catalán, de las cosas que hace a nivel externo. Es decir, las de los años 10, yo creo que las he trabajado a fondo, es un círculo muy reducido de personas, muy autopagadas de sí mismos, de la importancia del mundo mundial que tienen, algunas, digamos, un apoyo, utilizando una expresión que no me gusta, popular, relativo, con un interés sobre lo que están haciendo en el exterior por parte de lo que sería el común de la población, yo diría que más bien nulo. Es decir, el tema de los, por ejemplo, de los voluntarios catalanes, o el tema este mismo que hemos explicado de la unión de las nacionalidades, de Maseras y compañía, el común de la población, Maseras, yo creo que si hiciéramos una encuesta a los espíritus redivivos que vivieron en el año 10, nos dirían, ¿y ese quién es?, ¿no?, para entendernos. Eso es lo que me conduce con cierta ironía, que igual ha molestado, a considerar que, bueno, que tenía mucho de teatro, ¿no?, todo el tema de la política internacional, que el doctor Solipla, el tema de los voluntarios, se lo creía muy y mucho, sí, pero el doctor Solipla, que había toda una serie de periodistas que lo utilizaban para armar bulla, también, y todos tenían muy... Es más, el tema de los voluntarios, el tema de los voluntarios todo el mundo tenía muy claro, al principio de la guerra, que eran cuatro gatos, y luego es al final de la guerra que, aceptan una cifra que les dice un diputado francés de que eran 12.000, y dicen, pues vale, pues eran 12.000, ya nos parece bien. Quiero decir que detrás de toda esta actividad, lo que tenemos es un grupo reducido de personas en la que su labor, su tarea, no tiene una respuesta detrás tan masiva como luego en sus publicaciones ellos hacen creer. Y, de hecho, hay uno de los voluntarios catalanes, que es Daniel Domingo Montserrat, que magnifica su supuesta entrevista con Wilson, y que en realidad es que ha entregado un papel al primer oficial que ha salido por la puerta en París, donde está la delegación norteamericana, y eso se ha vendido como, bueno, como capamos que Wilson nos va a tener en cuenta. A eso es a lo que me refiero. Y en este sentido, en la actualidad, digamos que posiblemente, formalmente, como además los medios de comunicación visuales e internet y todo lo que haga falta llegan a todo el mundo y rápidamente, pues digamos que lo que han hecho es sofisticar, una cosa que antes no era sofisticada, pero que yo creo, y entonces, claro, que es decir, visualmente, con PowerPoints, con telenoticias, etcétera, etcétera, nos plantean que sí que se hace esta entrevista, que nos hemos visto con no sé qué, con no sé cuántos, que se han reunido en el Vaticano, que el Vaticano, el Papa Francisco ha dicho, estas cosas se están diciendo, el Papa Francisco ha dicho, en el momento hay una declaración de independencia, el Vaticano va a decir que sí. Bueno, pero quiero decir, pero en conjunto, en conjunto, es un tipo de actividad que al común de la población esté o no esté a favor de la independencia, incluso a los independentistas. Es una cosa que se ve como muy secundaria y que todo el mundo, en último término, no consideran que la acción internacional vaya a ser tan decisiva, sino más bien el tema decisivo sería más interno que otra cosa, pero que eso, digamos, forma parte del paisaje, ¿no? Es decir, afuera nos tienen en cuenta, afuera somos la bomba, afuera, vamos, el Barça, el mejor equipo del mundo. Esa es la... Es decir, yo, ya digo, yo considero que la estrategia internacional es relativa, es relativa. Es decir, todo dependerá no de esa proyección, sino quienes en realidad tengan que decidir si se reconoce o no esa independencia de lo que realmente pueda aportar ese territorio si en algún momento dado es independiente o se convierte en un Estado federal dentro de una República federal. Es decir, esa es la idea. Yo voy a terciar por razón como interesado, pero también por otra razón, que es que creo que hay un debate, hay una cuestión política de fondo perfectamente válida y muy discutible en la cual hay dos enfoques, pero hay una distorsión histórica, historiográfica, profunda, que es el mundo de 1920, por poner una fecha, tiene muy poco que ver con el mundo posterior a 1990. Es decir, lo que expresa García Margallo con esa circular era doctrina diplomática estándar de 1920. Sir Eric Drummond, como jefe de la Sociedad de Naciones, escribe en una nota, lo he visto yo en el archivo, a su ayudante, que la documentación que le presenta Acción Catalana no se puede ni dar una carta de gracias, de cortesía, en un tiempo en el cual los señores siempre ejercen cortesía, porque eso implicaría un reconocimiento que no se puede dar a una entidad que es privada. Un partido político es una entidad privada de derecho, no es una entidad oficial. El fenómeno de gran cambio al cual aludes tú es un fenómeno que por supuesto tiene sus raíces en aquella época, porque todo presente y como todo futuro sale de algo anterior, pero es un mundo en el cual las ONGs no están ni soñadas. En cambio, a partir de los años 90 del siglo pasado eso cambia radicalmente y entonces hoy en día las ONGs entran por la puerta de una embajada. Antes forzosamente tenían que ir al consulado y frecuentemente de ahí al archivo y si no iba de la carpeta del consul a la entrada de correspondencia del embajador no llegaba al ministro y no llegaba a ninguna parte. Por lo tanto, eso ha cambiado radicalmente y ese mundo que describes tú hablando del presente y de Hispanoamérica es un mundo real, pero es un mundo de los últimos 25 años, no de hace 100. y eso ya te lo argumentaría que no es una opinión, es un hecho. El mundo actual, la acción comunicativa de todos los medios puede cambiar. La prueba, elecciones norteamericanas, pero resulta que actuar, todo el mundo decía, pero Dios mío, si Hillary Clinton se está gastando el triple que se está gastando Trump. Pero claro, se lo está gastando en prensa y en televisión y en cambio, menos dinero bien invertido con mayor cálculo en redes sociales da mayor rédito. Es decir, hay un mundo en cambio. Pero no podemos aplicar ese criterio. Por lo tanto, creo que estáis hablando de dos cosas a la vez. Y yo lo que diría es que llevemos ese debate, continuemos con ese debate, es un debate importante, pero ahora quiero hablar yo. Y si no, Mariona, que ha pasado mucho rato conmigo preparando este PowerPoint, nos vamos a quedar sin y se van a quedar sin también Steven y Marcel. Seguimos. Que sí, que sí, que sí. Gracias. 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 Gracias.